La Plaza del Carmen está rodeada de espléndidos y representativos edificios de la ciudad de San Luis Potosí, en diversos estilos arquitectónicos. Entre estos emblemáticos recintos observamos uno de estilo neoclásico ubicado frente al Teatro de la Paz, construido a finales del siglo XIX y es el ahora nombrado Museo Nacional de la Máscara. Está clasificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Monumento Histórico. El espacio que ahora alberga un lugar de esparcimiento cultural fue realizado con el objetivo de ser casa habitación. En el año de 1982 parte del inmueble se convierte en Museo Nacional de la Máscara. En la actualidad todo el recinto está enfocado al museo. Vamos a conocer lo que tiene para contarnos este magnífico lugar denominado Museo Nacional de la Máscara. El terreno donde ahora se encuentra el recinto anteriormente pertenecía a lo que era parte del convento de los Carmelitas Descalzos. Los límites de estos terrenos abarcaban la Alameda Central, donde se encontraban las huertas, la ahora Plaza del Carmen, el Teatro de la Paz y el Museo del Virreinato, que es la única fracción que queda de este ex convento. Estamos aquí dentro de un importante edificio de la ciudad de San Luis Potosí, construido a finales del siglo XIX, se concluyó en 1894. Este edificio fue construido para el señor Ramón Marti Llorent y para sus hijos. Él era viudo, él era comerciante de minas, era hacendado y tenía bienes inmuebles en el centro histórico. Entonces el señor Ramón Marti compró cinco casas colindantes en el siglo XIX y las demolió para dar paso a la residencia con diseño europeo construido por artífices mexicanos. El señor Ramón Marti encargó la construcción al ingeniero Enrique Campos. No se sabe de dónde procede el proyecto, si se realizó en México o vino de España, como el señor Mantier originario de la zona de Cataluña, no se sabe decir de ahí vino el proyecto o alguien lo elaboró. Lo que sí se sabe es que el ingeniero Enrique Campos fue su constructor y reunió una cantidad de maestros y sobre todo maestros canteros que desarrollaron las espléndidas fachadas que tiene esta edificación, así como los interiores que vemos aquí como son esta escalera puente de dos rampas que conecta al segundo piso con un puente que permite la circulación alrededor de los de los corredores que nos llevan a las a las habitaciones. En 1893 comienza la obra de la casa habitación de Don Martí y la construcción del inmueble culmina en el año 1897. En 1901 muere el señor Ramón Marti y hereda a sus siete hijos esta propiedad. Ellos deciden venderla en 1903 al general Bernardo Reyes y este a su vez la vende al gobierno federal. Aquí se instalaron las oficinas del Ministerio de Justicia, inicialmente el Departamento Agrario posteriormente y las oficinas de telégrafos nacionales. Entonces a partir de 1904 que los hijos del señor Ramón Mandi venden esta edificación se convierte en oficinas. Posteriormente se le llamaba el Palacio Federal y hubo oficinas de gobierno. Durante muchos años estuvo dividido el Museo Nacional de la Máscara y de la calle de acá de Escobedo era el edificio de telégrafos y hubo oficinas de gobierno. A lo largo del tiempo el inmueble ha tenido diversos usos. En el interior del recinto encontramos decoración que definió las construcciones de la época, aspecto que afortunadamente se ha conservado en las instalaciones del inmueble. Estamos en uno de los recintos interiores ya de esta excelente residencia o palacio como lo consideran algunos de los historiadores. Es el salón comedor que si lo ven ustedes es un salón totalmente decorado con un plafón con un artesonado realizado en yeso. Estos trabajos fueron realizados por los italianos José Pompeani y Molina. Ellos como les comentaba los trajo el obispo Montes de Oca a decorar la catedral y ellos son los que se encargaron de decorar todos los interiores y exteriores del patio de esta edificación. En la parte donde nos encontramos que es la parte de arriba de la casa era donde vivía la familia. Este hermosísimo salón era el comedor de la casa. Tiene frescos que son todos originales de 1897 que es cuando se construyó la casa. Las escenas que vemos en este comedor son escenas de casa. En la parte superior hay racimos de uva, hay pesca, hay peces totalmente pintados en el plafón. Esto recuerda igual que hay flores y frutos recuerdan que esto es un salón de comer. Si ven ustedes las dimensiones del espacio es una dimensión pues ya palaciega que nos da de alguna manera las celebraciones que se pudieron llevar a cabo en estos espacios. Cada habitación tiene características similares pero cuentan con detalles únicos que las hacen especiales y diferentes. Los elementos nos hablan del uso que tenía cada pieza en la antigüedad. En sus paredes podemos observar notables ejemplos de pintura decorativa. Nos encontramos en el salón principal de esta residencia, es la sala de recibir. Esto tiene una decoración rococó. Si ustedes se dan una vuelta podrán observar que todo el plafón tiene ese tipo de ornamentación en todos los yesos y sobre todo la parte central es totalmente romántica. Son unos ángeles con flores que están en el cielo. Es lo que está representado en el centro del salón. Exactamente ocupa la parte frontal central del edificio con vista al Teatro de la Paz. Se dice que cuando estaban construyendo el Teatro de la Paz el señor Ramón Martí dijo que iba a construir una edificación de la magnitud o de la importancia que tenía el Teatro de la Paz y sí lo logró. Logra construir esta casa palacio con todas estas fachadas de cantería excelentemente trabajadas y con toda esta ornamentación interior que de alguna manera representa lo que estaba en boca en cuanto a ornamentación a finales del siglo XIX que es el eclecticismo. Como les comentaba, cada habitación cambia de estilo, sobre todo en los plafones, que es uno de los elementos comunes que se generan en este tipo de edificios. Tiene tanto ventanas hacia la calle como ventanas hacia el patio para poder llegar de los corredores laterales directamente a este salón principal. El estilo ecléctico resalta entre los edificios de la Plaza del Carmen. Es uno de los estilos de la arquitectura porfiriana y las artes decorativas. El ahora Museo Nacional de la Máscara representa una fuente histórica de la arquitectura y las artes decorativas en San Luis Potosí, inmueble de dos plantas y un entrepiso, conocido inicialmente como Palacio Martí. Como ven ustedes, es una imponente edificación constituida por un sótano que permite que se genere un entresolado que se vea alrededor de esos pasillos, o sea, levantar el edificio para que tenga otra magnitud, la misma edificación y permita que se genere un sótano que podemos ver posteriormente en uno de los lados de este pasillo y así hacer monumental el patio. Esta edificación tiene excelentes trabajos de cantería que podemos observar en todos los detalles de arcos, en los capiteles y en todas las fachadas exteriores y lo podemos observar en los barandales. Los trabajos de herrería de los barandales de pasillos y los de fierro fundido de las rampas de escaleras son trabajos muy bien realizados a finales del siglo XIX. Sí hay que diferenciar los dos porque el fierro vaciado es vaciado en moldes, que es el que tienen las rampas de escalera, con los macetones que de alguna manera ornamentan la subida a esta escalera y todos los barandales de los dos niveles que son de hierro forjado, un material que se trabaja a golpe de martillo en una fragua. Destacan también la pintura mural que existe en las bóvedas de los pasillos, de los techos y los enmarcamientos de los recuadros que tienen los muros de alrededor de la parte superior, con un detalle de alguna manera haciendo la semejanza del mármol. Estas pinturas fueron realizadas por dos pintores italianos que trajo su obispo Tosí, el obispo Montes de Oca y Obregón. En las paredes resalta el arte pompeyano. La edificación está erguida en cantera rosa. Destacan los trabajos de cantería de piedra labrada de todas las fachadas, que son la verdad una... tienen un detalle muy interesante, su lenguaje es ecléctico, o sea, dentro del clásico se da esta modalidad ecléctica en el cual se mezclan elementos de diferentes lenguajes arquitectónicos, totalmente trabajadas en piedra de piso hasta el pretil superior y aquí se ha trabajado en todas las arcadas interiores y en toda la escalera, así como en el pavimento del patio. Las puertas principales fueron realizadas por el alemán Don Jorge Una y en el arco del pórtico se encuentra el número dos, que corresponde a la ubicación de la casa. En el remate central del frontis se ve un medallón que porta el monograma RM, las iniciales de su propietario. Destaca también en planta su patio, que da de lado a lado, o sea que entra por un... por una puerta y se sale por otra calle, así los carruajes entraban por enfrente del Teatro de la Paz, dejaban a los personajes o a los familiares de esta casa en la parte baja y continuaban y salía el carruaje por la puerta posterior. Destacan también los trabajos de la cantería de los capiteles del arco de acceso al saguán principal, que es el que da a la fachada del Teatro de la Paz. Se conservan bastante bien toda la ornamentación interior del edificio, así como los trabajos de pintura ornamental y de los plafones que veremos posteriormente. Un impecable trabajo realizado de cantera y madera labrada refleja abundancia y opulencia de su primer dueño. La fachada norte del recinto se agregó con la demolición de las viviendas aledañas, para lograr la ampliación de la Plaza del Carmen. Cabe mencionar que la fachada que vemos hacia el Carmen fue una fachada realizada en los años 70. En los años 70 se decidió demoler media manzana contigua a esta edificación y una manzana que conectaba con el atrio del Templo del Carmen se demolieron para generar la que conocemos hoy como Plaza del Carmen. Esa se inauguró en 1973. Entonces, a principios de los 70, al demorarse la casa vecina, se replicó la fachada de la calle Guerrero con fachada a la Plaza del Carmen y se hizo totalmente nueva la fachada. O sea, que estas ventanas que vemos en este lugar son nuevas. De alguna manera, años 70, de alguna manera completaron toda la manzana del edificio en su ornamentación. Los trabajos de remodelación completa se han visto presentes en dos ocasiones, realizando trabajos de restauración para conservar el inmueble. Nos encontramos en uno de los salones que ve a la fachada principal de esta edificación y es muy interesante tanto el de esta esquina como el de la otra esquina de la fachada hacia la calle de Guerrero porque conservan el papel tapiz original que tuvieron todas las habitaciones. Hablando ya en temas decorativos, es también interesante mencionar que cada plafón de cada una de las habitaciones tiene una temática de decoración diferente. Cambian la ornamentación y cambia también la pintura ornamental que tiene. Este papel tapiz se restauró en 2004 cuando el gobierno del estado decidió dar una restauración completa al edificio y hacer una reestructuración porque por este edificio pasa una fisura, una grieta que de alguna manera está poniendo en peligro el edificio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un hueco en el subsuelo que tiene movimientos y eso hace que el edificio pueda moverse. Entonces en ese momento se colocó un cincho en la parte superior que une todas las fachadas para que no se abra esta edificación. La historia del recinto es fundamental para la ciudad de San Luis Potosí. Buscando la conservación del espacio se reconstruyeron algunos de los plafones que se encontraban casi totalmente destruidos. El inmueble que alberga el Museo Nacional de la Máscara, después de ser casa habitación, se convirtió en propiedad federal en 1907 y adquiere el nombre de Palacio Federal. El edificio fue ocupado por telégrafos nacionales y compartido con diversas instituciones gubernamentales. Esta edificación en la actualidad alberga la colección de Víctor Moya, una colección de máscaras, que es una de las más importantes que tiene este país. Por eso se considera el Museo Nacional de la Máscara, que se abre en 1982. Los usos, como les comenté, pasaron a ser casa habitación, a ser ministerio de justicia, oficinas del departamento agrario y oficinas de telégrafos nacionales. Poco a poco se fueron desplazando estas oficinas, dejándole el espacio al museo. Hasta en el año 2004, cuando se hizo la restauración total del edificio, se dejó toda la edificación y sus espacios para salas de exhibición de esta importante colección de máscaras. Parte del edificio se convierte en museo en el año de 1982. Telégrafos nacionales ocupan la parte del inmueble que da hacia la calle de Escobedo. El recinto formó parte de esta institución por casi 100 años. En el año 2004, el museo abarca todo el sitio. El acervo de máscaras mexicanas, que dio origen al Museo Nacional de la Máscara, fue donado en 1981 por el ingeniero Víctor José Moya Rubio. Bueno, ahora nos encontramos en la sala Víctor Moya del Museo Nacional de la Máscara. El ingeniero Víctor Moya fue el primer donador de máscaras, indumentarias y accesorios aquí en el Museo Nacional de la Máscara en 1982. Más o menos donó unas 750 máscaras y esta sala es permanente. Se exhiben exposiciones permanentes. Esta es una sala con reproducciones de máscaras de tipo prehispánico y una máscara mortuoria, que es una reproducción de la máscara de Pacal. Como ustedes saben, Pacal gobernó Palenque y se acostumbraba que cuando algún personaje importante fallecía, le colocaran una máscara a los personajes de alta jerarquía porque creían que pasaban al inframundo con un aspecto agradable y les daba la inmortalidad. En la siguiente sala hay máscaras y danzas de tipo petitorio. Están relacionadas a peticiones para que tengan buena agricultura. Está la danza de los tlacololeros, la danza de los pescadores. Posteriormente sigue la sala de la conquista, que ahí son danzas y máscaras desarrolladas a partir de la conquista de los españoles. Y al finalizar está la sala de diablos, de máscaras de diablos, que en las apariciones de estos personajes, en las pastorelas y en los carnavales, siempre nos dejan la enseñanza del triunfo del bien y del mal, del bien sobre el mal. Exhibe una amplia colección de máscaras, las cuales representan las diversas tradiciones y a los personajes simbólicos de la cultura popular mexicana. El espacio cuenta con seis salas de exposición principales. Las dos más grandes están dedicadas a las máscaras prehispánicas, que fueron usadas como ornamento o en ritos religiosos y funerarios, además de máscaras de la época colonial. Los otros ambientes incluyen la sala de máscaras extranjeras y antiguas, así como otra sala dedicada a la tradición potosina del Día de Muertos y una sala para actividades de recreación cultural y otra dedicada a exposiciones temporales. Salas permanentes y salas temporales. En la parte de arriba tenemos la sala temporal, que es la sala de los espejos, que es donde está la donación de máscaras más antiguas que tiene el museo. La sala del candil, que es donde se exhiben, no, que se llevan a cabo las conferencias, presentaciones de libros y conciertos. Y está la sala Juan Granizo, que es para puras exposiciones, que se facilita a los artesanos para que vengan a exponer sus obras. Esa también es temporal. Está dedicado a proteger y promover el patrimonio ritual de la danza con máscaras de México, desde el periodo prehispánico hasta el presente. Alberga la colección de máscaras más grande de México, con alrededor de 1.300 piezas. Su confección está íntimamente relacionada con las características culturales y geoclimáticas de las localidades en que se elaboran. La revista México Desconocido afirma que se trata de uno de los mejores museos del país para lo inusual de su colección. La sala San Luis Potosí, esa también es de exposiciones permanentes. La sala del Potosí es la que está aquí enfrente, también en la planta baja. Esa consta de puras donaciones que hicieron presidentes municipales. La sala de máscaras internacionales, esa es temporal. La sala de los espejos, que esa también es permanente y están ahorita exhibidas las máscaras más antiguas que tiene el museo, que son de finales del XIX y principios del siglo XX. La colección de máscaras del museo se ha incrementado con donaciones de embajadas, instituciones públicas y privadas, artesanos y coleccionistas particulares, siendo una de las más destacadas la del Dr. Jaime Cortina Watson, integrada por máscaras de los cinco continentes del mundo. Con un gran acervo histórico, sin duda, el recinto que ahora alberga las instalaciones del Museo Nacional de la Máscara, tiene una amplia trayectoria para la ciudad de San Luis Potosí. Un espacio que fue creado a finales del siglo XIX como casa habitación. Hoy, es un lugar de recreación cultural para los habitantes potosinos. Con más de 100 años de su construcción, del estilo ecléctico, el nombrado Palacio Martí, en la actualidad Museo Nacional de la Máscara, hoy forma parte de las herencias del Estado de San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!